Un trabajo que viene realizándose muchos años, hace muchos años recorremos el territorio educativo no solamente en las instituciones, escuelas, institutos, universidad, sino también en territorios donde nuestros pueblos viven, nuestros pueblos originarios viven y entonces a través de este recorrido y el trabajo de algunas investigaciones para nuestros doctorados, nuestras maestrías y licenciaturas, vimos que coincidíamos en algunos puntos entre nosotros desde Salta, Jujuy y San Juan y nos decidimos a poner en valor muchos relatos que tenemos, que hemos recogido de aquellos jóvenes indígenas que hoy están en el sistema educativo monocultural tanto en el nivel secundario, en el nivel superior, comprendiéndose en él los institutos superiores de formación docente y las carreras universitarias. Poner en valor fue justamente resignificar aquellos relatos con mucho dolor que nos contaban por situaciones de violencia, lingüística, xenofobia, racismo, burla, discriminación. Entonces, en ese marco buscábamos conocer el porqué, el para qué y el cómo siguen funcionando, siguen existiendo en este sistema que por allí pregona la inclusión. Y entonces analizamos, es un trabajo que buscamos poner en tensión permanente nuestras categorías de análisis, las metodologías que por allí, desde el mundo académico aprendemos. Es escrito este libro como un relato de aquellos jóvenes del secundario, como decía recién, del nivel superior y vamos haciendo esa lectura reflexiva pero de manera colectiva. Este libro fue presentado en público por el grupo editor el miércoles pasado y el viernes nos recibió el ministro de Educación de la provincia de San Juan donde la intención nuestra fue poder compartir con el ministro de Educación de la provincia lo que habíamos analizado, lo que habíamos encontrado como puntos de coincidencia entre el norte y Cuyo. Y entonces poder presentarlo al ministro de Educación nos dio la posibilidad a través del compromiso del ministro de Educación de la provincia en que este libro va a llegar a los institutos superiores de formación docente y a las instituciones que así lo requieran. Entonces esto es muy importante para nosotros porque lo realizado, lo trabajado colectivamente va a recorrer nuestros institutos, nuestras escuelas y seguramente nuestra universidad también para justamente poner en valor la palabra de estos jóvenes.